Hola, amigos y amigas. Soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les presento los pronósticos y guías de la Lotería de Santander para este viernes 3 de mayo de 2024. Empezamos con la Lotería de Santander. Resultado anterior, 57.38. Últimas cifras más demoradas en salir, 7, 6, 2, 5 y 4. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Santander, el número 57.38. Y la fecha en que estamos jugando, 3 de mayo de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte inferior esas combinaciones para que también las tengan en cuenta. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí pueden jugar el 68-77, 94-57, 29-76, 78-42, 65-85, 41-94, 00-21, 16-19, 32-03, 83-60. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Gracias! Agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas, que ganemos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!